Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presenta que eres y te llames así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transigo de distancia bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba.